Otaola, en mi opinión, lo sabía, era parte y es responsable. Esa es mi opinión. Hoy le voy a explicar cómo se tocan los temas según el color político. Sí, porque las personas que apoyan a Alexander Otaola le dan el beneficio de la duda, de que él no lo sabía, de que él no tenía por qué saberlo. Porque él lo dijo, porque él lo explicó en un video que hizo. Porque ellos no viven juntos. Es más o menos la opinión de los que apoyan a Alexander Otaola. Pero imagínense si en vez de que esto que le sucedió a Alexander Otaola con su expareja, con su jefe de campaña, con su eso de dinero, con su socio, su amigo, hubiera pasado con el líder de Puentes de Amor. Ahora se me acaba de olvidar el nombre del imbécil este. Carlos Lazo. Imagínense si la expareja de Carlos Lazo, el jefe de campaña de Carlos Lazo, el socio de Carlos Lazo, compañero de lucha de Carlos Lazo, fuera el que le hubiera pasado eso. Y aquí estuvieran pidiendo que ahogaran, que fusilaran, que empalaran, que torturaran a Carlos Lazo. Porque él lo tenía que saber. Porque ese fue su expareja. Porque ese es su compañero. Porque ese es su jefe de campaña. Porque ese es su cazador, su cofrador. Eso es lo que estuviera sucediendo hoy. Si en vez de haber sido a Otaola, fuera a Carlos Lazo, lo que muchos de la gente que no quiere hablar del tema, mucha de la gente que no quiere hacer video, mucha de la gente que no quiere comentar, mucha de esa gente que le da el beneficio de la duda, estuviera hablando hoy de Carlos Lazo. Para que tú veas cómo se manejan las noticias según el color político. Y también de la cobardía. Aquí está muy influido. Como sería muy popular denigrar de cualquier manera a Carlos Lazo, porque Carlos Lazo es comunista, porque Carlos Lazo es parte de la dictadura, porque Carlos Lazo es un puente de amores, un lechero que no aboga por el pueblo cubano. Cualquier cosa que se diga, estaría cool. Y se inventarían unas teorías de que si se llevan a los niños para Cuba, y allá los convierten en mujeres, y cuando vienen para acá en vez de ser hombres, ya son niños, y allá los cogen y le dan una droga, y acaban con ellos. Y ya tú sabes, se inventarían las teorías de conspiraciones más raras y más locas del mundo si en este caso no hubiera sido con Alessandro Taola y hubiera sido con Carlos Lazo. Digo Carlos Lazo para poner el nombre de una figura que más o menos todo el mundo conoce y que mucha gente detesta. Aunque fue socio mío, fue compañero de lucha, fue hasta que comprendí que lo que me decía la gente no es que sea 100% real, pero tenía muchísima razón en muchas cosas que me decían. Así más o menos se manejaría todo esto en caso de un tinte político o en caso de un tinte ideológico, en el caso de un tinte a favor o en contra de la dictadura. El tinte a favor o en contra de la dictadura hay que apoyarlo porque él dice, él denuncia, él acusa. No, no, acá a los lazos vamos a darle con todo porque él es parte de la dictadura, tiene las manos embarradas de sangre, porque él... Así funciona esto. Así funciona esto. No habría nadie haciendo un video diciendo, claro, pero vamos a darle el beneficio de la duda porque él tiene que saberlo, el otro tiene su vida independiente. No, no, no. No, mira, si salen una foto en una caravana, salen una foto en una actividad, salen... Entonces está bien escudriñendo la vida de Carlos Lazo hasta la saciedad. Pero no, a Otavola le dan el beneficio de la duda de que él no lo sabía. Yo dije al principio y lo vuelvo a decir ahora. En mi opinión, en mi opinión, lo sabía, era parte y estaba en la jugada. Esa es mi opinión. Como lo dije, lo he dicho en otros videos, él no va a salir a hacer un video autoacusándose de que sí lo sabía, de que era parte, de que estaba en el jueguito, de que todo eso. Pero aparte, es que no hay que escuchar uno de sus videos donde él dice que su abuelita o su mamacita lo sabía y lo permitía como él sabía eso si él no lo sabía. O él dedujo eso después que se enteró. Estoy seguro que los que lo defienden dirán, sí, él lo dedujo después que se enteró. Pero yo, que no soy mongo, que no soy tonto y no soy comunista, ni soy trumpista, no lo creo así. Él estaba consciente de todo eso y probablemente, según mi opinión, era parte del juego. Esa es mi opinión. Yo pienso, yo creo que era parte del juego. Pero le acabo de demostrar cómo se ven las cosas según el tinte y el color político que tenga la situación. Eso, eso ha sido, yo veo gente que ni siquiera han hecho videos del tema. Gente que se dedica a hablar de cualquier, se cayó una madre, se cayó un coco. Que se cayó el coco, porque vino un viento, porque Kamala no lo dijo y no sé qué, porque Biden que está viejo y porque el comunismo y se inventan unas cosas porque se cayó un coco. Y después, y tú miras el video y le encuentras lógica. Le encuentras lógica. Si tú estás un poco todo flojetón, tú le encuentras esta lógica. Y es verdad, por culpa de Kamala que no dio dinero para el Instituto de Meteorología porque lo mandaron para Ucrania, porque es un robo, porque Biden está robándose el dinero y como no dieron el dinero para comprar el avión nuevo, no pudieron predecir que venía una ventolera para que se cayera el coco. Así son las teorías de conspiraciones que se inventan de esta gente. Yo me acabo de inventar una aquí y díganme si no está entrada. Porque así funcionamos. No yo, pero yo como siempre digo, yo no me saco del zancocho. Yo del zancocho nunca me saco aunque no tengo nada que ver con ese zancocho. Porque cuando dicen cubanos trompistas no dicen el protestón fulanito y fulanito y fulanito y fulanito, no, eso no. Dicen cubano, cuando yo me paro, cuando yo voy a lugares y yo digo que soy cubano, no, vamos a volver a empezar. Cuando estamos, yo estoy en algunos lugares y yo empiezo a dar mi opinión, la gente me dice, tú no eres cubano, primer cubano que yo veo que no es trompista. Porque antes de él conocerme, ya él daba por hecho de que yo era trompista solamente por ser cubano. Eso se lo digo para todas estas personas que piensen que cuando hablan de los inmigrantes no hablan de ellos. No, no, aquí cuando yo estoy en algún lugar y yo estoy eso y yo doy mi opinión respecto a lo que yo creo del tema político me dicen, pero tú eres cubano, ustedes los cuantos son trompistas. No, 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 disculpame, hay muchos trompistas pero hay un troncón que no lo son. La opinión generalizada que tiene muchísima gente es que todos los cubanos somos trompistas y esa es la misma opinión que tienen muchas las comunidades anglosajonas en los Estados Unidos que todos los inmigrantes somos mexicanos y que todos los inmigrantes somos del Tren de Aragua y que todos los inmigrantes somos de la 13 M13, de la 18 y que todos venimos aquí a robarle el trabajo y que todos vinimos aquí a sacarle, a robarle su casa. Eso es lo que piensan ellos de nosotros. De todos nosotros. No de protestón que no te gusta, no de fulanito que no te gusta, no de menganito, no, de ti también. Porque me ha pasado por latinos, me dicen, tú piensas diferente, tú no sabes nada, ni te imaginas, ni te imaginas. Oye, ¿por qué todos los cubanos son trompistas? Estoy diciendo que todos los cubanos son trompistas, yo no soy trompista, te lo acabo de demostrar, te acabo de dar mi opinión aquí. Coño, pero es que todos son trompistas, tú miras las redes sociales, tú los ves, todos apoyan a Trump, todos votan por Trump, todos no votan por Trump y todos no apoyan a Trump. Tú se lo estás diciendo y no lo quieren creer, no lo quieren creer porque ya es la percepción que se han creado de que todos los cubanos son trompistas y que todos los cubanos son anti-inmigrantes y que todos los cubanos se creen en los sajones. Esa es la opinión que tienen las comunidades latinas, no los gringos, pero no tengo ningún amigo gringo. Yo no trabajo con ningún gringo. Yo trabajo, mis conversaciones son con cubanos y latinos de muchos países y te lo dicen, esa es la opinión que tiene generalizada de nosotros, que todos somos trompistas, que todos somos racistas y que todos nos creemos y esa es la opinión que tiene nosotros. Pero volviendo al tema de Alexander Otaola, en mi opinión, en mi opinión, lo sabía, era parte y estaba en la jugada. Esa es mi opinión. Sí, de la forma que Alexander Otaola describe la relación que tenía o tiene, no me imagino que tenía y ahora ese muchacho se desaparece, ese se va a morir de hambre ahora. De la forma que Alexander Otaola describe la relación que tiene o tenía con ese muchacho en el video que él hizo ayer, en mi opinión, él era parte de la jugada. Ahí era trencito, chuchuchu, que corre los caminos, vamos a ver la vuelta que daré. Esa es mi opinión. Porque tú no me puedes escribir que es tu socio, tu amigo, tu compañero, tu ambia, tu jefe de campaña, tu monetizador, todas esas, tu expareja, todas esas cosas, todas esas cosas, todas esas cosas y tú no sabes nada de que él tenía una pareja y que esa pareja era ese muchacho menos de ella. Eso es imposible. Imposible. Bueno, si tú me dices, mira, es un jefe de campaña que yo contraté porque me dijeron que era bueno, pero yo no lo conozco, anteriormente nunca lo había visto, yo nunca lo conocí, yo nunca sabía quién era, yo no tengo ningún tipo de relación anterior a este momento de que él me estaba llevando mi campaña política, pudiera darte el beneficio de la duda. Pero con la descripción que tú me dabas de que el tipo era tu panty o tú eres panty de él, en mi opinión, lo sabía, eras parte y estabas en la jugada. Que tengas feliz fin de semana. Nos vemos.